¡Hola chicos y chicas! En este vídeo de despedida quiero deciros tres cosas. La primera, ¡enhorabuena! Por el trabajo y el esfuerzo que habéis hecho en estos meses tan raros y difíciles para todo. Sé que algún día que otro os ha costado un poquito más, pero aún así habéis sido capaces de llevar las cosas al día. ¡Bravo, campeones! La segunda, ¡gracias! Gracias por cada momento maravilloso y divertido que hemos pasado juntos. Han sido muchos y todos los guardaré siempre en mi corazón, porque como vosotros, son muy especiales para mí. La tercera, ¡felices vacaciones! Deseo y espero que paséis unas vacaciones de verano estupendas en compañía de vuestra familia y amigos. ¡Os lo merecéis! ¡Os mando un beso enorme! ¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Bueno, esto ya se nos ha acabado. ¡Nos vamos de vacaciones! Así que todo el mundo súper contento porque lo habéis hecho súper, súper bien. No quiero ni una lagrimita, ¿eh? Que nos conocemos vosotros y yo. Y tenéis que pensar en que en estos dos años juntos, pues nos lo hemos pasado súper bien, hemos conocido amigos nuevos, hemos disfrutado un montón, nos hemos reído todos los días. Y eso es lo importante. Y por supuesto también que habéis aprendido un montón de cosas, muchísimas cosas. Os habéis esforzado un montón chicos, así que podéis estar súper orgullosos, súper contentos. Y os deseo muy buenas vacaciones, espero que lo paséis fenomenal y nos vemos el año que viene, ¿vale? Os mando un beso enorme y un abrazo gigante. ¡Adiós chicos! ¡Felices vacaciones! Hola niños y niñas de segundo. He sido la profesora de religión de casi todos vosotros y la tutora de segundo C. He estado muy contenta con todos, por vuestro trabajo y lo más importante, por lo que habéis aprendido a quereros día a día. Y eso lo podéis seguir haciendo. Yo os llevaré a todos siempre en mi corazón y acordaros siempre de los consejos que os he dado. Disfrutad mucho de las vacaciones, pero hay que trabajar un poquito. Muchos besos, os quiero. Hola mis niños. Se acerca el final de curso y llega el momento de pasarlo y disfrutar muchísimo este verano. Yo quería deciros que estoy muy orgullosa de todo el trabajo y el esfuerzo que habéis hecho estos días. Y agradecidísima también a vuestras familias. Yo la verdad es que solo quiero deciros que he aprendido un montón estos años con vosotros y que me llevo la mochila cargadísima de cariño. Hasta los topes. Así que, aunque el año que viene no voy a ser vuestra tutora, si quiero que sepáis que me tenéis ahí para lo que le necesitéis. Os deseo lo mejor y os quiero muchísimo. ¡Pasadlo fenomenal chicos! ¡Adiós! ¡Hola chicos! ¡Madre mía que llegamos al final de curso! Es una pena tener que despedirnos así y no en persona, pero no pasa nada porque nos vamos a ver en septiembre a la vuelta, acordaos, por donde sea, por pasillos, por las clases. Y quiero que sepáis una cosa, que estoy súper orgullosa de vosotros, que ha sido un verdadero placer ser vuestra tutora y que me llevo muchos recuerdos bonitos de risas, de enfados también porque nos hemos enfadado, pero también de momentos tristes cuando hemos tenido que despedir a un compañero o de alegrías cuando ha venido un compañero nuevo. Vosotros quiero que también os llevéis ese recuerdo, ¿vale? Chicos, espero que este verano os lo paséis fenomenal, que os lo habéis ganado, descanséis mucho, disfrutéis con vuestras familias y recargad las pilas, que en septiembre nos vemos, ¿vale? Un besazo, chicos, os quiero un montón. Adiós. Hola, mis niños, que hemos acabado el curso, así que ya solamente me queda deciros dos cosas. La primera y muy importante, felicitaros a todos por lo bien que lo habéis hecho, cómo habéis trabajado esta última etapa, habéis dado todos sus sonrisas, un interés, unas ganas, que de verdad sois unos campeones. Y la segunda, pues desearos un feliz verano, ¿de acuerdo? Pasadlo muy bien, disfrutad con vuestras familias y nos vemos muy pronto, ¿vale, chicos? ¡Feliz verano a todos! Hola, chicos y chicas de segundo. Ha sido un placer ser vuestra profesora este curso. Os deseo un feliz verano y nos vemos en tercero. Hola, chicos, que ya toca despedirnos. Pero bueno, pues muy contentos porque son vacaciones, por fin. Y nos vemos ya a la vuelta. Que disfrutar mucho, descansar, jugar. Y sobre todo, no dejéis de sonreír. Que estoy muy orgullosa de vosotros, ya lo sabéis. Y que os quiero. ¡Chao! Nos vemos pronto. ¡Adiós, chicos! ¡Chao! Bueno, chicos, pues hasta aquí hemos llegado. Ahora toca descansar, jugar, bañarse. También podéis correr. Yo voy a empezar por correr, ¿vale? Adiós, pasadlo bien. ¡Os quiero mucho! ¡Vacaciones! 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 Hola, chicos. Por fin llegó este tan esperado momento. El verano. Tan merecido porque habéis hecho un gran esfuerzo durante estos meses. Y nada, nos toca despedirnos de vosotros. Y desearos que lo paséis muy bien. Que disfrutéis en familia. Sobre todo, que hagáis mucho deporte. Porque a la vuelta, en septiembre, volvemos con mucha fuerza a las clases. Así que descansar, desconectar y obedecer mucho a papá y a mamá. ¿Eh? Os mando un beso muy grande y nos vemos en septiembre. Adiós. Bueno, ha sido un placer. Primero y segundo de primaria. No ha estado mal, ¿no? Ha sido interesante. Yo no he podido coincidir mucho con vosotros porque he tenido a mi pequeña bebé. Y luego hemos tenido que quedarnos en casa. Pero no importa. Porque todavía nos quedan muchos años por delante. Y vamos a poder coincidir, aprender muchas cosas. Y sobre todo, darnos mucho cariño. Así que os deseo un verano fenomenal. En el que disfrutar y cambiar de aires. Y nos vemos enseguida. Un besazo enorme a todos. Un besazo enorme a todos. Una cosa. Que yo me voy de vacaciones. Así que me pongo mis gafas, mi gorro, mi cremita solar, la mascarilla. Que no se os olvide. Y que disfrutéis mucho. Que os voy a echar muchísimo de menos. Y que espero veros el año que viene. Un besito muy fuerte. See you soon. Os quiero. Os cuento un secreto. Mirad. ¿Conocéis a estos dos? Bueno, pues que sepáis. Que estos dos no han hecho ni la mitad de magia que habéis hecho vosotros este año. Habéis estado fenomenal. Habéis trabajado muchísimo. Y os doy mi enhorabuena. Estoy muy, muy orgullosa de vosotros. Os quiero un montón. Os he echado mucho de menos y os voy a echar mucho de menos el curso que viene. I love you so much. I miss you. Have a very good summer. See you in September. Hello, boys and girls. Finally, you did it. You finished second grade. That sounds wonderful. So now, it's the moment to relax, to have lots of fun and enjoy your long and deserve holidays. Happy, happy, happy summer to everyone. And see you in third grade. Bye, bye. Bye, bye. Hola, chicos. Bueno, pues un año más. El fin del curso se acerca y ya hemos terminado. Así que nada, simplemente deciros que me alegro mucho de haberos conocido a todos. Y que bueno, pues nada, que disfrutéis muchísimo estas vacaciones y cojáis muchísimas pilas para el año que viene. Un besito. Bueno, chicos, otro curso que se va y espero que tengáis unas grandísimas vacaciones y nos vemos con las pilas cargadas en septiembre. Pasadlo muy bien. Adiós. Hi, boys and girls. Congratulations on finishing second grade. That's awesome. It's been so much fun to be your English teacher in first and second grade. And I can't wait to see what you do in third grade next year. But now it's time to relax and enjoy your summer and swim and sing and dance and speak English. And I'll see you next year. Have fun. Hello, boys and girls. I want to say well done this year in English. I've been so proud of you all in your improvements from September until now. Go and have an amazing summer holidays. Go and play with your friends. Enjoy the summer. And I look forward to seeing you all in September. Bye bye. Oh no. ¿Me reconocéis? ¿Qué soy yo? Hola. Hola, hola. ¿Me reconocéis? Ay, sí. Me habéis reconocido. Menos mal. Soy yo, Pablo. Sí, sí. ¿Habéis visto qué chulada de cara me he puesto? Pues tengo muchas cosas más y las voy a hacer todas en verano. ¿Queréis? ¡Adelante! Mirad, por aquí os voy a enseñar con lo que me voy a divertir este verano. ¡Con mi caballo! A ver qué hacéis vosotros. Adiós. Buen verano. Os quiero. Adiós. 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 Hola, chicas y chicas y chicos de segundo. Me ha encantado compartir todo este tiempo con vosotros y me he quedado con ganas de más. Espero que el próximo curso trabajéis igual de bien que lo habéis hecho este año. Ahora toca disfrutar y descansar en el verano. Un besito y nos vemos pronto. Hola, chicos. Se acerca el final de curso y quería deciros que lo habéis hecho fenomenal durante todo este tiempo. Habéis sido unos niños y unas niñas muy valientes. Así que deseo y espero que todos tengáis un feliz verano con vuestras familias. Y nada, chicos. Nos vemos el curso que viene. Nos vemos en tercero. Un besito muy fuerte. Hola, chicos. ¿Qué tal estáis todos? Bueno, a mí me conocéis poquito porque he estado de poquito tiempo con vosotros y luego ya nos tuvimos que ir a casa. Pero bueno, quería estar en este vídeo tan chulo y tan estupendo que se están haciendo nuestras teachers y nuestras profesoras. Y quería deciros que sois unos campeones que lo habéis hecho fenomenal todos estos meses. Que habéis trabajado como verdaderos héroes. Y ahora, como todos los héroes, necesitáis un descanso y ahora en este grano a disfrutar, a pasarlo muy bien, a estar con los abuelitos, con los tíos, con los primos. A disfrutar mucho de todo lo que hemos podido hacer estos meses. Y en septiembre nos volvemos a ver. Un besito. ¡Suscríbete! 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 Hola amigos pequeenautas. Me he enterado que mañana empezáis vuestras vacaciones. Yo hoy me he dado mi primer baño y estoy... ¡tiritando! Espero que disfrutéis mucho y nos veamos muy pronto en otra aventura. Me lo pasé muy bien en vuestro planeta y me acuerdo mucho de todos. Abrazos galácticos, espaciales y especiales de vuestro amigo Saturnino el Torbellino. Adiós. Adiós.